Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Bienvenidos, supongo que ya llevaréis por aquí todo el día en el Texas. Track 3, os presento a Manuel Lorenzo, que nos va a hablar de la convergencia del 5G, el IoT y la inteligencia artificial. Así que nada más, os dejo con él. Muchas gracias. Gracias por estar aquí a estas horas. Vamos a dedicar unos 45 minutos, si os parece bien, a hablar de estos tres animales que se presentan en nuestro escenario de trabajo todos los días ahora. 5G, claramente originado en el mundo de telecomunicaciones. Inteligencia artificial, claramente originado en el mundo de la informática. Internet of Things, claramente creado a caballo de ambos. Vamos a hablar un poquillo de ellos y unas pequeñas normas de la casa. Cualquier pregunta que tengáis, en cualquier momento me la hace, yo la repetiré para que se pueda oír para todo el mundo y la tratamos al paso. También intentaremos tener un poco de preguntas al final. ¿De acuerdo? Me presento muy brevemente. Mi nombre es Manuel Lorenzo. Llevo trabajando como 24 años en Ericsson. Y soy responsable a nivel del centro de I+.D. de Ericsson España, que somos unas 500 personas de tecnología e innovación. Y algunos de vosotros creo que me conocéis. He venido algunas veces a esta universidad. Y tengo el privilegio de haber preparado esta presentación, este discurso, con Iván Rejón, que trabaja a nivel local en marketing, estrategia y comunicaciones. ¿Qué os parece si nos planteamos estos tres objetivos, antes de poner una agenda? El primer objetivo es saber de qué van estas tres cosas con un nivel suficientemente adecuado, como para luego hablar de la convergencia. El segundo nivel es que estas tecnologías no son realmente el mercado. El mercado es el que las va a utilizar. Que es una variedad de sectores industriales, entre 15 y 20, en proceso de digitalización, que necesitan esto como agua de mayo para competir. Vamos a entender un poco ese contexto. Un poquito. Y el tercer objetivo, y tenemos que llegar ahí, me separan unos 40 clics de ese objetivo, es que podamos ver casos concretos. Estoy aquí para intentar explicaros casos concretos, en los que de verdad esta convergencia ocurre, y sin ella no se pueden hacer determinadas cosas. ¿Parece? Vamos a por ello. Planteo este recorrido de 45 minutos, intentaré hacerlo lo más ágil posible, y empezamos por el principio. Vamos a introducir el tema, para luego pasar a cada una de las partes por separado, luego la suma de las partes, y por supuesto quiero hacer unas reflexiones sobre los retos que tenemos, para llevar esto a cabo, que todos vienen con un paralelo de una oportunidad, estas ferias para vosotros. Aquí vais a encontrar oportunidades en los retos. No veáis en los retos problemas, veáis siempre oportunidades. Así que, sin ser, sin ánimo de ser completamente, de cubrirlo todo, canónicamente, vamos por lo menos a ver tres aspectos del contexto actual, que son relevantes para lo que voy a contar. El primero es, la llamada Cuarta Revolución Industrial. No sé cuánto habéis cubierto en esta jornada sobre esto, no sé cuántas distintas definiciones habéis visto de lo que es Industria 4.0, pero al final, en donde estamos, es que ya no es un tema de recorrido, de optimizar temas industriales, es un tema de aplicar intensivamente inteligencia, a la nueva generación de Manufacturing. Y eso es en lo que estamos, están, estaremos, un tiempo, trabajando juntos, muchas disciplinas. Ese contexto, hace que incluso pudiéramos redefinir las carreras, los másters, las titulaciones que tenemos. Es realmente muy transformador. Un segundo aspecto, que creo que conocéis, es la violenta explosión de la conectividad, que se ilustra muy bien en esta imagen. Resulta que nos ha llevado como 100 años llegar a tecnificar los hogares, en el sentido de que llegue telefonía e internet. Unos 100 años para que mil millones de hogares estén conectados. Algo habremos aprendido en ese proceso, porque luego, solo en 25 años, hemos llegado a ser 5.000 millones de personas con un móvil en el bolsillo. Y algo creemos que va a seguir pasando, es que va a seguir siendo exponencial, cuando se incorporan no solo nosotros, y todos nuestros hijos, y amigos, sino todas nuestras cosas. Y esta explosión, la explosión que ya ni siquiera se puede representar en esta gráfica, es que en solo 15 años, 50.000 millones de dispositivos estarán conectados. Ahora empecéis a multiplicar los 50.000 millones de dispositivos por los pocos o muchos bytes que van a comunicar, que van a ser muchos, y empezamos a pensar que casi nos tenemos que ir de este planeta para dejar que todas estas cosas hablen, y colonizamos otro. Y el tercer aspecto, que quería comentar es, por supuesto que podemos hablar de miles de tendencias. Podemos hablar de blockchain, podemos hablar de realidad aumentada, y debemos hacerlo, pero en este contexto que me toca hablar hoy, hay cuatro palancas, cuatro piezas del puzzle, que hay que tocar siempre. Son el Big Data, pero en tiempo real. El Big Data offline no me preocupa hoy. Esa es otra película. La inteligencia artificial. Entendía en sentido amplio. Va a jugar un papel siempre la digitalización. Y por la parte de abajo, la hiperconectividad, que todo está conectado, y que esa conectividad es invisible y suficiente para cualquier necesidad, nosotros siempre decimos que una buena conectividad es como un buen árbitro. No se le ve. Pero el partido fluye. Las comunicaciones fluyen. Y el cloud. El cloud realmente está por desarrollarse todavía entero, en todas sus formas, en las de híbrido, público, privado, distribuido, y va a ser un factor diferencial en la creación de nuevas soluciones. Con esas tres pinceladas me voy a atrever a meterme un poquito en la historia. Cuando convergen determinadas tecnologías es porque convergen en el tiempo. Y vamos a ver que hemos tenido recorridos distintos para cada una de estas tecnologías de las que estamos hablando. Vamos a empezar... Bueno, antes de nada, a veces diréis, es que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso es un selfie. Un selfie de unos personajes decimonónicos. Bueno, 1920, tienen pinta de decimonónicos. Sí, sí, es una cámara de fotos. Y están haciéndose un selfie. Por lo cual, podríais pensar, realmente, ni Internet of Things, ni inteligencia artificial son cosas realmente nuevas. Seguro que este congreso, hace diez años, casi hablaba de los mismos temas. Otra cosa es la madurez de la tecnología y el impacto que empieza a crear. Que es el momento en el que vivimos ahora mismo. Yo no vengo aquí a hablar de temas de ciencia o de investigación. Vengo a hablar de innovación comercial. El término de Internet of Things realmente se acuñó en el siglo pasado. Ahí en el bordecito, en el 1999. Por alguna razón que no entiendo, durante muchos años se hablaba de máquina a máquina. A lo mejor lo recordáis, machine to machine. Pero es que inteligencia artificial es que viene del 55. Y en el mundo de la ciencia ficción viene de bastante más atrás. Así que son tendencias que casi se han encontrado de milagro en este momento. Luego hablaré de 5G. Que es una película distinta. Hasta el punto de que yo vi esto en el 2001. Un acuerdo de Erison Electrolux para traer al frigorífico conectado a todas las casas. Que yo creo que no llegaría muy lejos en esa época. Porque básicamente no estaba ese billón de hogares, ese mil millones de hogares conectados. No tenían la capacidad ni había un ecosistema de dispositivos como para meter medidores de lo que me queda de leche en el frigorífico o para pedir algo por internet cuando no había comercio electrónico bien desarrollado. Primer aprendizaje. El tiempo lo es todo en innovación. Ni demasiado pronto ni demasiado tarde. Así que, como unos 16 años después, pues pasan estas cosas. Resulta que tenemos un puñado de dispositivos de precios tirando a irrisorios que parece que uno puede ir colocando por todas partes. Por los bolsillos, por las ventanas, alarmas, dentro de los frigoríficos, fuera de los frigoríficos, para hacer un puñado de cosas y además nos gusta. Nos gusta hacerlo. Ahora mismo no estaréis muy obsesionados por esto del frigorífico porque supongo que preferís ir a un bar a tomar algo con los amigos. Pero se convierte en una pesadilla cuando tienes un puñado de nanitos por ahí corriendo por tu casa y no llegas al fin de semana con comida suficiente. Te gustaría realmente quitarte muchos problemas de encima. Estaba comentando antes que máquina a máquina, Internet of Things, han sido términos equivalentes pero también tienen un sesgo distinto. Máquina a máquina se usó mucho para una temprana revolución industrial. Para resolver un problema de mi industria conectando mis dispositivos. Esas cosas sabéis que no tienen mucho recorrido porque no crean la escala suficiente como para que haya muchísimos dispositivos, muchísimas soluciones fáciles y baratas. Si pensáis en una cosa tan sencilla como el Bluetooth, por cierto, invento de Eriso, que dimos el royalty gratuito a todo el mundo, el Bluetooth sirve para muchas cosas distintas y por eso permea muchas aplicaciones y ahora, como hemos dicho antes, es invisible. Está ahí y lo usamos. Pero cuando intentas crear para el sector X una solución, para el Y otro, para el Z otro y vuelvo a empezar con la A, la B y la C que es lo que pasó en los orígenes de máquina a máquina no se llega realmente a tener algo que es posible en inversión ni posible en mantenimiento. Con Internet of Things se ha roto esa barrera, se horizontaliza que es lo que hacemos en tecnología para que sea accesible a mucha gente y todo el beneficio que ocurre en un lado repercuta en beneficio en otro porque cuando ocurren estas cosas es cuando todos ganan no cuando unos ganan y compiten solo en su mundo y los demás parece que siguen en el siglo XIX. Una reflexión que quería traer y bueno, llegando ya un poco al día de hoy de la Internet of Things pues no hablamos solo de comunicaciones de bajo bitrate ni de comunicaciones muy verticales, muy específicas, un contador de luz, un contador de gas, hablamos de todo tipo de dispositivos que van potrado en un dron que lo lleva una persona en una chaqueta inteligente que es un enfermo crónico, etcétera, etcétera. Y los organismos de estandarización de telecomunicaciones han tomado buena nota de ello. En la IoT, en la machine to machine que hemos vivido en la última década ha habido una gran fragmentación y una falta de estándares. Ahora tenemos esta familia de estándares disponibles con actualizaciones software only para toda la cobertura mundial que hay de telecomunicaciones. Con lo cual puedes de verdad llegar a todo tipo de dispositivos y estar completamente despreocupado de si te falla o no me falla si tengo la calidad de servicio que necesito porque van por una red regulada. Y meten mucha señalización y nos dan muchos retos y nos dan también trabajo. Bueno, respecto a Internet of Things yo creo que esa pincelada es suficiente para saber dónde estamos. Vamos a hablar de inteligencia artificial a un nivel muy alto. Desde luego si algo ha tenido un invierno muy largo ha sido la inteligencia artificial. Hasta hace muy poquito incluso en el tema académico como algo de juguete, como algo de expertos, como algo de frikis. Yo creo que no es lo que sentís ahora. Lo que sentís ahora es que es como el chip en los 80. Es lo que vas a meter en cualquier cosa. Lo que va a estar siempre metido en cualquier cosa. la inteligencia artificial en formato residente, en formato cloud, en el que queráis. Vamos a tomar un ejemplo sencillo de inteligencia artificial. Sencillo, pero interesante. La transcripción de voz a texto y cómo ha evolucionado esto. Desde los años 90, porque antes era un desastre, hasta la actualidad y el subidón desde el principio de esta década en calidad. Aquí bajar significa mejorar. Mejorar en error. Y, por supuesto, el tema es pelumnante. Hay un momento que ya ha ocurrido en el que lo hacen mejor que nosotros. A ver, por supuesto que lo hacen más rápido. Por supuesto que lo hacen más rápido. Yo no soy capaz de escribir un guión al dictado a la velocidad que puede hacer una máquina. Pero que lo hagan mejor, es decir, que pongan mejor las comas, los tonos, etc., pues es donde estamos. Es decir, esto ya no es un tema de científicos y laboratorios. Esto se usa para miles de aplicaciones. Porque ya es posible decir, lo hacen mejor que los humanos. De verdad que yo he vivido el tiempo en el que no nos creíamos que nadie iba a ganar al ajedrez a los campeones del mundo. Pero vosotros habéis nacido ya en ese mundo. Muy bien. Y esto es real. Lo conocéis, ¿no? Es para hacer benchmark de... Esto es real y repito, además de que la puede discernir mejor una máquina lo hace infinitamente más rápido. Hace la matriz entera mientras tú todavía estás pensando si es una magdalena o un chihuahua de estos, como se llame. Podéis poner... Además hay un tema de ecosistema. Podéis proponer vuestro algoritmo y hacer benchmarking con otro. Se crea una comunidad de gente ilusionada con distinguir mascotas de magdalenas o distinguir koalas de otras cosas o koalas entre sí. Es fascinante cómo se mueve esto y también es fascinante lo que nos gusta a los que estamos metidos en esto. También estamos en ese momento del reconocimiento. Hace poco hicimos un hackathon donde desde el edificio nuestro reconocíamos del M40 por supuesto las matrículas que eso lo sabe hacer muy bien la DGT pero los modelos los colores si estaban mojados si los coches venían de estar mojados llevaban nieve o no etc. Es impresionante las cosas que se pueden hacer en un hackathon en tres horas usando prácticamente herramientas y no voy a descubrir nada porque vosotros vivís en ese mundo de la innovación rápida y ágil. Bueno y así podríamos hablar de otros aspectos de la inteligencia artificial no quiero meterme en todos los detalles me encanta este las cosas que en el 2008 eran un gran éxito era que podía discernir una inteligencia artificial lo que era una jarra entonces fíjense lo hacía muy bien con una jarra de verdad con una jarra esto como tiene un circulito por aquí lo tomaba también como una jarra aquello que es un fairy o algo por el estilo también tiene una forma y ahora no y el bueno pues se le escapaba por alguna razón y no sé por qué no cogió la taza esta porque también tiene pinta pero debe ser que no tiene el cuello de cisne ese y ahora estamos allí con ese nivel de precisión identificando cosas distintas enmascaradas entre sí el tema del computer vision es fascinante fascinante bueno eran ejemplos de una cosa que podemos llamar inteligencia artificial y hay muchos más aspectos de inteligencia artificial que están ocurriendo no están esperando a nadie bueno y nos vamos a meter ahora quizá no he preguntado antes pero seguro que inteligencia artificial a todos os sonaba o estáis en ello internet of things pues se oye demasiado y 5G pues solo si habéis seguido el Mobile World Congress este año o el anterior pues estaréis hasta con la cabeza como un bombo con el tema de 5G le damos un repaso a lo que es 5G dentro del tiempo que tenemos unas pinceladas básicas lo primero es que 5G contrariamente a lo que todo el mundo piensa al principio no es un tema solo de radio es también un tema de computación se desplazan por la red tanto los datos como las capacidades de computación eso te da una flexibilidad tremenda cambia o sea explota el modelo de cloud de verdad el modelo de cloud no es que está todo centralizado en un data center en Estados Unidos el modelo de cloud es que los workloads corren donde tienen que correr donde sea más eficiente las redes 5G pueden portar la computación y por supuesto transportan datos de la manera más eficiente posible cuando hablamos de 5G esto es el resultado de un proyecto europeo creedme esto puso los objetivos y los requisitos a la quinta generación de telefonía móvil en esta perspectiva mil veces superior al volumen de datos que esperamos que estas redes manejen hasta 100 veces más dispositivos conectados de los que permiten las redes actuales de cuarta generación este aspecto lo voy a comentar un poquito más la latencia 5 veces mejor la latencia es el retardo o el contrario de la velocidad hasta ahora hemos creado redes muy buenas para aportar muchos datos pero no nos ha preocupado por ejemplo el establecimiento demasiado si voy a ver un vídeo no me importa empezar a verlo 5 décimas de segundo después pero si soy un cirujano en Reino Unido y voy a operar a corazón abierto remotamente con un sistema de realidad aumentada a un tipo que está en Marruecos os aseguro que me importa mucho si hay 5 milisegundos o no porque tengo que tener el eco y el feedback de lo que estoy haciendo porque su vida está en juego este tipo de cosas y tendremos siempre el límite de la velocidad de la luz en el vacío lo siento este tipo de cosas no es una mejora progresiva es una mejora radical se pasa de que algo tarda bastante a que algo es instantáneo para su aplicación es un aspecto fundamental de 5G bueno por supuesto las tasas de uso de datos y por optimizar protocolos por optimizar el funcionamiento de la red por evolución de dispositivos el tiempo de vida de las baterías es 10 veces superior es especialmente relevante para dispositivos de IoT que se ponen en un sitio por ejemplo en un edificio recién construido y se dejan ahí para que estén 40 años esto es muy importante nadie va a ir a cambiar la batería para que eso mide temas sísmicos etcétera tiene que estar ahí y funcionar pero es que hay muchos más KPIs y no os quiero aburrir es una revolución total de cómo funciona una red y aquí solo estoy hablando de prestaciones no estoy hablando de arquitectura que es la evolución la revolución necesaria para que esto sea posible y encima y encima todas estas cosas de las que hablamos que los que seamos aquí del ramo de teleco y algunos de informática y alguno que esté un poco conectado con este mundo pues ultra low latency network slicing device to device communications gobernadas por red incluso la precisión que se puede tener la localización asistida por la red móvil de un metro en tres dimensiones es decir incluido también en qué piso estás de un edificio no solo en horizontal y por supuesto es computing que ya me he referido a él que puedo distribuir cargas por donde me dé la gana tan cerca del uso de esa aplicación como sea necesario estas cositas son terminología de telecomunicaciones que mucha gente que la va a usar que son sectores industriales no son en general personas de como los que estamos aquí con un móvil se presentan y para qué me sirve esto yo no necesito saber realmente las especificaciones de un producto técnico del router de casa para saber que me da acceso a internet y a Netflix ¿vale? y ahora voy a contestar una pregunta que tengo por aquí ¿no? no sé si la verdad de responder si la pregunta si los dispositivos móviles soportarían sí no los dispositivos actuales son 4G y versiones evolucionadas de 4G y algunos tendréis 3G por ahí todavía necesitamos un cambio de dispositivos sí hay aspectos hay aspectos en los que el performance que tú pides de 5G se puede conseguir por la arquitectura de cloud de la red y no necesitas cambiar parque de terminales para eso es decir hay cosas que puedes tener beneficio de 5G sin cambiar la tecnología de radio de tu terminal pero en general vamos a cambiar de terminal las empresas que quieren usar 5G lo que buscan es por favor dame una garantía de calidad de servicio esto es una obsesión una obsesión puede tener hoy más prioridad el consumo de tráfico incluso ilegal que está haciendo alguien en una red que el de que el de una aplicación crítica que puede salvar vidas porque compiten por los mismos recursos en la red entonces una primer de ahí viene el concepto de network slicing créame una rodaja de red que a mí me dé lo que yo necesito y por lo que yo pago este es el sueño de las telecomunicaciones de siempre desde que yo estudiaba siempre queremos hacer esto pues ha llegado el momento con 5G de articular esto IoT en todas partes no IoT en unos pocos sitios hay un gran momento con lo que es la tecnología de realidad virtual realidad aumentada realidad mezclada en torno a esto que tiene unas demandas tremendas de ancho de banda también de latencia para la sincronización entonces es cosa para no marearse necesita realmente tener una red muy buena en latencia y poder desplegar los servicios donde yo los quiero cuando está una empresa pues como acciona gestionando remotamente una construcción en la que se ha gastado un dineral en robots pues tiene que estar segura de que va a correr la inteligencia los servicios el software que necesita de la mejor manera posible y es un servicio que va a esperar que le den los operadores bueno muchas cosas ¿verdad? muchas cosas sobre la mesa y 5G es bastante moderna realmente las primeras especificaciones como tal acordadas en la industria son de hace si no me quiero equivocar un mes y medio otra cosa es que la innovación ocurre en todas nuestras empresas en paralelo y competimos y salimos al mercado enseguida pero no va a ser un invierno de 50 y pico años va a ser una cosa bastante explosiva muy bien he comentado que 5G sobre todo está conducido por casos de uso es decir no está predeterminado para qué lo voy a usar cada uno le va a encontrar su aplicación y va a pagar por ello y en general hablamos de tres de tres grandes familias de casos de uso desde el punto de vista de la tecnología las comunicaciones tipo máquina máquina máquinas masivas es decir no son muy intensivas en requisitos pero si son de muchísimos dispositivos y no se debe caer ninguno desconectado las comunicaciones críticas como la del ejemplo que he dicho de la operación remota o de la robótica es decir es súper importante la velocidad y las prestaciones aunque sean unos poquitos dispositivos que se quieren beneficiar de eso y luego estamos los demás mortales con el mobile broadband que tenemos ahora con unas mejoras que nos podemos permitir con nuestro bolsillo no podemos comprar a lo mejor dispositivos que costarán muchísimo dinero ni pagar por soluciones pero si podemos notar una gran mejora en lo que tenemos ahora para acceder a internet y para usar los servicios que usamos bueno todo esto se plantea como una única arquitectura de red con tantos operadores como quieran intervenir en ello es decir evitar una red para comunicaciones militares una red para comunicaciones públicas una red para salvamento marítimo una red para eso es historia eso no es mantenible no puede crecer ha llegado a su límite pero con una misma red con unos protocolos adecuados que se intenta resolver en 5G ese es el verdadero trabajo que hacemos en I más D hacer que esto sea posible y además esas redes y primera píldora por fin de inteligencia artificial ya tienen un puñado de inteligencia para poder hacer ese trabajo tienen que entender que está pasando tienen que adaptarse a ello y eso no viene del mundo de las telecomunicaciones viene del mundo de la inteligencia artificial eso que estoy diciendo muy bien voy a pasar esto rápido es un en general vamos a tener un camino evolutivo de 4G a 5G progresivo pero que no lo va a parar nadie en muchos sectores industriales y esto si es también relevante en el sentido de que con quien se reúne una empresa como Erison todos los días para hacer negocio con un Vodafone con un AT&T con un Softbank con un Telefónica ellos son nuestros clientes convierten la tecnología que nosotros creamos y nuestros competidores y partners la convierten en servicios que luego repercuten al gran mercado al consumidor final pero es que aquí el consumidor final van a ser empresas grandes empresas grandes empresas digo BBVA digo Endesa digo este tipo de ABB Siemens Ferrovial ¿de acuerdo? entonces de pronto resulta que lo que has venido haciendo un puñado de años las conexiones que tienes y el conocimiento que tienes del mercado es corto porque tienes que hablar con mucha gente muy distinta de otros entornos y otras carreras y tenéis que estar preparados para eso es uno de los mensajes principales que tengo en esta charla no podéis predeterminar no sé si ya pasa ahora pero en mi época no sé por qué los telecos se casaban con telecos no sé si es que no sabían entenderse con otra gente pero aquí desde luego os vais a tener que casar con gente muy distinta porque tenéis que entender gente muy distinta gente del mundo de la biología de la medicina de los ferrocarriles muy bien entonces casi lo estamos consiguiendo y todo vamos a hablar ahora de la suma la suma de estas tres tendencias la distorsión que crean en el espacio-tiempo de la innovación dicho en términos cursis ¿vale? la primera cosa que tenemos que comentar es voy a pasar muy rápido es el impacto solamente económico en el producto el producto interior bruto medido de una manera o de otra a nivel mundial o a nivel europeo o a nivel español hablamos de cosas muy serias por el lado del internet de las cosas 11 trillones de dólares en 2025 de impacto económico por el lado de la inteligencia artificial sube el producto interior bruto del mundo sube el GDP 15 trillones de dólares por el lado de 5G por poner alguna cifra 22 millones de trabajos generados por 5G para el año 2035 en el que espero que estemos todos aquí trabajando mucho es realmente impresionante cada una por separado lo que puede conseguir y hay un poco de falseo en estas cifras en el sentido de que sí por separado pero las otras también existen ¿no? claro, yo compro un coche eléctrico pero espero poder cargarlo no solo el coche eléctrico es también las baterías es también nuevas infraestructuras es también nuevos modelos de negocio nuevos tipos de seguro etc. entonces eso es muchísimo dinero no sé si yo no puedo imaginarme esas cantidades pero es muchísimo dinero ese dinero lo entienden los accionistas de las grandes empresas de tecnología y lo apoyan no se quedan mirando la empresa que se va a quedar mirando dice no, yo me da la risa que corra otro primero va a desaparecer no va a estar en ese juego y aquí podéis ver solamente mirando inteligencia artificial 5G y no es mi intención explicar esta slide que una variedad de sectores muy distinto finanzas transporte educación comunicaciones infraestructuras críticas todos están un poco esperando que les llegue la solución lo que yo he contado son piezas que tú necesitas para construir soluciones necesitamos ingeniería de verdad para hacer esto posible y además gente motivada para trabajar en ello si estáis motivados por mejorar un semiconductor este no es vuestro rollo pero si queréis juntar tecnologías distintas equipos distintos trabajar donde ocurra innovación de verdad este es vuestro sitio muy bien en definitiva lo estoy anticipando mi impresión es que la innovación va a ser durante la próxima década una función una combinación de la internet de las cosas el 5G y de la inteligencia artificial y otras cosas sí pero de estas cosas seguro y bueno pues os dejo leer esta tira de Dilber para un poco bajar la presión y ahora os digo por qué la he seleccionado sigue siendo famoso Dilber ¿no? o es de mi generación vale me alegro bueno cuántas cosas de estas que estoy diciendo luego se traducen en muchas discusiones y en ningún proyecto concreto y me venía muy bien muy bien esta explicación del bueno de Dilber yo lo que sí que os puedo hablar y además muy orgulloso de estar aquí en la Carlos III es de una fábrica de innovación que funciona que es Cinco Tonic Cinco Tonic es la asociación de estas empresas todas tecnológicas podéis ver Intel podéis ver Comscop que es un competidor nuestro nos podéis ver a nosotros un instituto de investigación de élite de un gran perfil que es Indea Networks la Universidad de Carlos III pero empresas americanas que a lo mejor no tienen ni más de en España pero tienen una fuerte ambición en Europa y están aquí presentes empresas de integración y tecnología como Altran Redhub bien conocida todas estas empresas decimos para hacer real esto de 5G el internet de las cosas podemos cada uno hacer la guerra por nuestra cuenta pero y si hacemos un meeting point común para que cualquiera que quiera meterse en esto sepa dónde ir a qué puerta llamar y recibir una opinión cualificada y luego acordar cómo trabajar dos años después de lanzar esta iniciativa veis ahí tres proyectos más uno tres proyectos reales que incluso han sido demostrados ya al mundo un proyecto estrella ha sido el que hemos realizado con Feria de Madrid en Fitur 2018 a lo mejor lo visteis en la Puerta Norte teníamos el primer sistema de realidad aumentada realidad mezclada que utiliza todo el potencial del 5G ¿para qué? ¿por gusto? para demostrarlo como no, no, no para cambiar la forma en la que funciona un centro ferial de arriba a abajo si habéis estado en una feria sabéis que el día antes está todo lleno de carpinteros electricistas de gente cabreada buscando dónde está el cable dónde está el enchufe dónde traigo mis cacharros una feria aumentada es posible y le da un plus al visitante de una feria pero claro necesita una realidad mezclada una serie de soluciones que a su vez necesitan tener Internet of Things y 5G para soportarlo es un ejemplo de proyecto con emergencias tenemos un con SAMUR tenemos un convenio y un proyecto que ya sale a la realidad o sea va a haber unidades utilizando esta tecnología en 2019 en enero de 2019 no sé si conocéis ASTI pero resulta que es una empresa puntera en el mundo en lo que es vehículos autónomos para logística de empresa y trabaja también con nosotros para convertir toda su infraestructura toda su flota de esos equipos en equipos que van a estar conducidos a través de redes 5G y tenemos una colaboración firmada con Roder & Svart vemos una serie de casos hay cuatro voy a seleccionar algunos este ni lo comento porque es de lo que todo el mundo habla del coche autónomo coche conectado imposible absolutamente si no se usa adecuadamente y combinadamente 5G e inteligencia artificial internet de las cosas por supuesto porque tienes que tener todo conectado un segundo caso es y un poco lo hemos anticipado es no solo que hay un cirujano remotamente operando a alguien sino que ese cirujano es un robot que de verdad que es como lo de jugar al jadrez de verdad que está llegando el momento en el que eso es mejor un mercado de 20 billones de dólares aquí sin imágenes pero súper importante en la pesadilla número uno ¿cómo puedo controlar remotamente una fábrica? las fábricas son sitios fundamentalmente vacíos tú vas a la fábrica de Martorell de Seat y encuentras decenas de robots y un par de humanos por allí entonces desde fuera ¿cómo controlo yo todo lo que pasa cuando son todos los robots los que hacen el trabajo? ¿cómo lo controlo? lo anticipo lo mejoro pues intensivo también en el uso de 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 internet of things y de 5G y un ejemplo súper sencillo para que tengáis algo que recordar muy fácilmente es que podamos entendernos yo hablando contigo en chino y tú en alemán y además que podamos entendernos en el tema de la medicina porque acabamos de entrar en un congreso de medicina pues ahora mismo esta cosa tan tonta tan tonta que sigue siendo un reto pues puede que me pase como dos segundos esperando a entender a oír lo que tú me estás diciendo y viceversa y además otros segundos son variables porque es un servicio que está corriendo en internet pues en un recinto ferial y así lo ha planteado IFEMA tú puedes traerte esos burlos de trabajo de forma transparente tu app es el mismo tú eres el mismo y ejecuta con 0,2 segundos de delay es decir hablas de verdad de persona a persona esto es una revolución total porque vivimos en un mundo global donde hay muchísima gente en Asia que precisamente muy bien no habla inglés y que son muy influyentes en lo que hacen y nos interesa entendernos de verdad muy bien pues son cosas que en 2019 van a estar aquí en Madrid funcionando he visto esos casos muy rápido doy las gracias al aviso del tiempo y vamos a hablar un poquito de los retos que hay detrás de esto que os los estáis imaginando pero voy a abundar en algunos de ellos el primero bueno el primero es que esto es un mundo distinto hablamos de grandes empresas de pequeñas de gente habitual gente nueva de necesidad de talento nuevo con gente muy experimentada en yo que sé en cómo se hacen los aerogeneradores hay que trabajar entre generaciones y entre disciplinas entre empresas que no nos conocemos si no, no va a ocurrir va a ser una convergencia para esperar otros 50 años y no vale la pena vale la pena aprovecharla y pues hay una cosa en las empresas que se llaman managers que tienen que tomar decisiones y este señor nos lo dice muy claro si hay un manager en una empresa del año 2018 que no se plantea usar inteligencia artificial tiene sus días contados en su trabajo de verdad no puedes no considerar eso o como usuario de la tecnología pues tenemos nuestros reparos si, si te va a operar el mejor robot del mundo si, pero uff prefiero que sea una persona hay un momento en que hay un threshold que se supera y se mejora y se avanza la tecnología o el abuso mal uso otro uso de esta tecnología cuando tenéis aquí ejemplos famosos de bueno que tienen que ver con la privacidad con la invasión pues claro que va a pasar pues claro que va a pasar y tenemos que ser libres de nuestros dueños de nuestros derechos la seguridad pues si ahora tenemos estos días de pánico con el ransomware pues ya hemos llegado a la época del ransomware of things es claro no solo es que me van a pedir el rescate por mi fichero es que me lo van a pedir por todos mis dispositivos que son críticos para cómo funciona mi empresa y además son bastante más vulnerables son dispositivos sencillos hechos de esta manera y de otra aquí hay un reto para el que quiera trabajar en ciberseguridad que se meta en ello hay retos trabajo muchas cosas que hacer bueno y responsabilidades seguro que pensáis con los coches autónomos quién es responsable de qué o qué va a hacer un seguro si va a actuar antes o después del accidente ese tipo de cosas son muy intrigantes pero bueno no creo que ninguna pare la revolución y los trabajos que lo he pasado rápido siempre hablamos de destruir trabajos destruimos trabajos de poco valor añadido desaparecen trabajos son como las especies hay extinción de ellos pero surgen nuevos trabajos las cosas que estudiamos estudiamos a las empresas estudiáis en vuestras carreras ahora son completamente nuevas y distintas son potencialmente nuevos trabajos todas ellas hace 10 años no existía el Data Scientist ahora está por todas partes la software de trabajo hace 15 no había cloud ahora se buscan los mejores expertos en cloud y así sucesivamente tenemos muchas cosas que hacer sobre todo antes de que haya robots ingenieros que hagan nuestro trabajo bueno y quiero resumir tres cosas y dar un poquito de turno a preguntas que veo con mucho interés pero muy tímidos también a la vez la primera es que esto va de disrupción esto no va de hacer un poquito mejor lo que ya hacemos no es hacer fotocopia 5% más rápidamente que antes esto va de hacer cosas nuevas que nunca hemos hecho que van a matar a nuestros competidores y cada sector se lo toma muy en serio el de la automoción lo habéis visto la inversión que están haciendo en IMAXD es brutal pero podéis ir al sector ferroviario que quiere meter trenes súper cerca a unos de otros usando esta tecnología y aprovechar al máximo la infraestructura ferroviaria sacarle más partido la obsesión es sacar más partido lo que tengo y así sucesivamente son disrupciones importantes luego en general el enfoque no voy a decir de startup pero de ir haciendo la guerra por mi cuenta no vale en este mundo no vale nadie tiene todas las condiciones posibles hay que crearlas y hay que fomentarlas cuando se trabaja en ecosistema y he contado el ejemplo de 5 Tony del laboratorio de innovación abierta 5G que tenemos no hay que ser a Harvard aquí en Leganés cuando trabajamos de esa manera surgen muchas más oportunidades para todo el mundo se disminuyen lo que llamamos los costes de transacción en terminología empresarial y luego yo de verdad creo que con todos retos siempre hay una oportunidad en particular hay una oportunidad profesional de emprendimiento y de cualificación para estar en esta revolución ¿estamos de acuerdo? ¿más o menos? ¿hago un sandeo? bueno quiero dar un turno de preguntas tenemos unos 5 minutos por delante y tengo mis preguntas preparadas por si sois demasiado tímidos ¿quién se atreve primero? en primer lugar gracias por la charla ha estado muy bien me ha gustado creo que no se ha hablado nada no has comentado nada acerca de la neutralidad de la red entonces 5G la red 5G ¿se apoya o da soporte a la neutralidad de la red? eso por una parte sería una pregunta y luego ya es un poco más personal ¿qué opinas tú de la neutralidad de la red y cómo podría implementarse con la red 5G o asegurarse? vale este es un tema clásico vamos a ver cómo lo enfoco ¿cuándo alguien sabe cuando busca algo en Google cuántas entradas salen? ¿de media? millones ¿vosotros veis todos los millones de respuestas? ¿cuáles veis? ¿hasta la décima aproximadamente? ¿eso es una neutralidad o es otra cosa ¿no? lo digo porque vivimos en un mundo en el que hablamos de neutralidad de red pero neutralidad de conocimiento alguien la domina ¿no? ese es un primer aspecto segundo aspecto es precisamente muchos de estos de estas grandes empresas del mundo de lo que llamamos over the top en nuestra industria de las empresas que trabajan por encima del nivel de red YouTube etcétera son las más interesadas en tener la mejor calidad de servicio para determinadas cosas que entregan y nos lo piden y se lo hacemos ¿es esa neutralidad de red? ponerle el nombre pero desde luego si yo estoy pagando por comprarme un coche que vale 50.000 euros quiero que ese coche me funcione mejor que uno que compro de 15.000 euros entonces yo no soy un apóstol ni de la anti ni de la pro neutralidad de red pero sí que quiero recordar mis tiempos de mi final de estudios y mi primer trabajo donde lo que hay que poner es un poco de sentido común en las redes podemos hacer redes que sean la gran autopista que absolutamente cubre de asfalto o de fibra todo el mundo o podemos ser un poco más ecológicos y hacer lo que necesitamos para que funcione cuando es necesario en general no necesitamos tener todo lo posible para que todo el mundo tenga el mega acceso a internet que luego no usa lo que necesitamos son cosas muy sencillas es que cuando hay una tormenta tropical o esta tropical que nos llegue aquí que tengan el mejor servicio posible las personas que tienen que salvarnos la vida y en eso sí que soy un poco intransigente si eso no es neutral de red me da igual quiero que me salven la vida o que me salven de mi barco si le está hundiendo porque necesitan la mejor capacidad posible de la red y si eso es por despriorizar otros tráficos yo os digo que me parece bien luego todo esto está en patas arriba todo el debate de la neutralidad de red en Estados Unidos en Europa yo particularmente creo que cuando una empresa quiere gestionar fábricas con robótica en todo el mundo y contrata un servicio tiene que tener la esperanza de que se le va a entregar ese servicio y espera que los operadores que intervienen en la cadena de servicio se lo aseguren igual que si yo compro un determinado servicio o una hipoteca espero que me la den entonces este tipo de cosas son muy interesantes surgen siempre yo particularmente creo que hay que ser razonable las redes no pueden ocupar toda nuestra casa y nos tenemos que ir a una habitación pequeña porque están todos los equipos por todas partes tenemos que tener unas redes que caben en este mundo y priorizar esos recursos precisamente con inteligencia artificial con un conocimiento o con un sentido común eso es lo que yo pienso de verdad ¿más preguntillas? Hola hablaste sobre que todas las redes militares y civiles iban a pasar todo por 5G ¿cómo se va a tratar el tema de la seguridad y esto? porque evidentemente estaban separadas por algo sí se trata en los propios estándares que se están creando en 5G cuando como funciona nuestra industria en general es que nos sentamos todos compartimos los retos los fijamos como comunes y luego ya cada uno trabaja creando la solución a esos retos entonces cuando decimos que vamos a crear redes que entregan lo que llamamos rodajas de red network slices a las instituciones personas que lo contratan queremos decir que tienen un aislamiento total del resto estando en dispositivos virtualizados que físicamente están juntos entonces esto es un reto muy grande la parte del aislamiento hay dos maneras de conseguirlo con dos redes completamente separadas y con una serie de procesos y mecanismos para que de verdad sea imposible que eso ocurra 5G tiene ese mandato la Unión Europea lo ha recogido las comunicaciones de control ferroviario por allá por el año 2025 se harán por redes 5G no será una red dedicada que por cierto una red dedicada y pequeña siempre tiene una propensión al fallo mayor es una cosa interesante una red grande y multipropósito es mucho más es mucho menos vulnerable a los grandes problemas podéis ver lo que pasó con el Katrina y por qué se llegó a estas conclusiones en Estados Unidos fue más útil el acceso a teléfonos móviles que a dispositivos específicos de command and control que llevan los agentes de seguridad de seguridad civil esto es para pensar yo particularmente también creo que tiene sentido también tiene sentido esto tener una red más eficiente común que esperas que funcione donde una empresa una institución crea una solución para la dirección general de tráfico aquí y funciona también en Eslovenia más que cada uno crear su solución que tendrá sus virtudes pero también tendrá unos problemas de evolución tremendos muy bien bueno mientras os animáis ¿sí? mientras os animáis a la última pregunta precisamente en el Congreso hemos demostrado muchísimo cómo usar inteligencia artificial en la optimización de redes si os invito a que veáis el infinito material que hay al respecto que normalmente en este año se concentra y se disemina porque también es un aspecto interesantísimo pues si no hay ninguna pregunta más nada agradeceros la asistencia muchas gracias ha sido 40 minutos ha sido más rápido incluso que bueno con su evento gratuito no podemos pagarnos ni nada pero siempre os he dicho el premio es estar aquí un regalito para que os lleváis un recuerdo muy bien muchas gracias así que nada muchas gracias 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 Gracias.